Viejo, ya no podemos pasar aquí, ¿verdad? Mira, ven, por fuera, veanlo, es el cuartel viejo, es un viejo viejo, pero no podemos porque ya se va la lancha, ¿verdad que ya se va? Hasta el rato, próxima aventura, seguimos, aquí lean esto, vamos, síganme, ojalá no vuelva a caer. Qué bonito, vean, todo esto, todo esto, el presidio, la isla presidio, seguimos en Mezcala, Jalisco, ño ño.